Y los misteriosos de la cumbia Voy manejando mi camión, tengo una cita con mi amor Voy manejando mi camión, tengo una cita con mi amor Tengo que acelerar, que ya la quiero mirar Tengo que acelerar, porque con ella ya quiero estar Y decirle que la amo, ciegamente de verdad Y tenerla entre mis brazos, y poderla acariciar Y decirle que la amo, ciegamente de verdad Y tenerla entre mis brazos, y poderla acariciar Tengo que acelerar, porque ya la quiero mirar Tengo que acelerar, porque con ella ya quiero estar Y los misteriosos de la cumbia Voy manejando mi camión Tengo una cita con mi amor, voy manejando mi camión Tengo una cita con mi amor Tengo que acelerar, porque ya la quiero mirar Tengo que acelerar, porque con ella ya quiero estar Tengo una cita con mi amor, y decirle que la amo Y decirle que la amo, ciegamente de verdad Tengo una cita con mi amor, y decirle que la amo Tengo una cita con mi amor, y decirle que la amo Y decirle que la amo Tengo una cita con mi amor, ciegamente de verdad de la cumbia